... En principio se resuelven 48 horas de medida de fuerza para la semana que viene por temas que nos vienen convocando históricamente a TEN. El primero va a ser el 28 de abril, que es un paro con concentración en la fiscalía, en los tribunales, en la ciudad de Neuquén, dado que ese día se dirime para nosotros algo muy importante como es el seguimiento o en qué va a terminar la causa Fuente Alba II. La jueza Karina Álvarez hace un tiempito, hace casi un mes, ha decretado la baja de la causa, digamos, ha sobreseído a los 15 policías dándole cierre a la causa por un artículo con el cual ni la querella, y me parece que ni la Fiscalía de Estado, dado publicaciones recientes, acuerda que es lo que ellos le llaman el plazo fatal. Por eso nuestra querella ha presentado argumentos relacionados a que hacer un crimen de Estado, un crimen de Estado no proscribe, entonces este 28 de abril lo que se resuelve es eso en la Fiscalía. Nos tienen que decir si la causa Fuente Alba definitivamente cayó o si bien van a seguir la investigación. Si fuera que no tuviéramos razón o no tuviera que la querella no pudiera hacer razón, la causa Fuente Alba no se cae para Aten, Aten va a seguir todas las instancias que correspondan, primera hasta Tribunal Superior de Justicia, los tribunales federales, digamos. Aten viene demostrando y últimamente con un paro nacional de 30.000 compañeros en la calle, en Buenos Aires, 7.000 compañeros en Neuquén, que la causa Fuente Alba para nosotros está viva. La condena social ya está, estamos esperando ahora la condena de la justicia. Ese es para el día 28. Para el día 29 tenemos un paro en el marco de la medida de Fuerza Nacional de Protesta, Aten lo convierte en un paro porque tenemos que reclamar por el decreto que nos impone unilateralmente y con una práctica muy desleal de parte del gobierno a días de cerrar un conflicto salarial, un aumento en el 4% de los aportes personales para el instituto. Seguimos reclamando por la cuarta categoría la incidencia de nuestros salarios, esperando que el gobierno de la provincia lo resuelva, ya sea con una ley en la legislatura o vía decreto que se excluya de los salarios nuestros para el cálculo de la cuarta categoría los importes de zona desfavorable, ya que todos los aumentos que los compañeros hemos recibido con lo que ya significaba el perjuicio y tocarle el bolsillo a los compañeros, sabemos que el salario no es ganancia, se agravó con la derogación del decreto que hizo el gobierno de Macri de un decreto del 2013 que excluía a muchísimos compañeros. Con estas nuevas medidas del gobierno nacional, algunos pagan menos, los de mayor antigüedad, pero se han incorporado en algunas seccionales hasta el 70% de los compañeros al pago del impuesto a las ganancias. También muy preocupados no solamente por los aportes que nos aumenta el instituto, sino por el funcionamiento de nuestra obra social, los manejos que hace el Ejecutivo, los contratos leoninos que tiene con las prestadoras privadas. También nos está debiendo el gobierno la movilidad para compañeros que se trasladan a distintas localidades, que es otro achicamiento más del salario, ya que tienen que pagar de su propio bolsillo los viajes, incluso hay localidades donde no existe ni siquiera el transporte público. Todos estos son pendientes que el gobierno de la provincia tiene con nosotros, vamos a exigir la reapertura de la mesa, que se solucionen estos problemas, sumado a eso el gravísimo problema de infraestructura que hay en la mayoría de las escuelas de la provincia. En este caso especial en San Martín, sabemos de escuelas que funcionan en un edificio, dos o tres establecimientos, históricamente la Escuela de Música está pidiendo su edificio, hay escuelas sin gas en las localidades del Huecú, en las localidades de Las Lajas, en Zapala también hay gravísimos problemas de infraestructura, entonces todo esto es lo que le vamos a pedir al gobierno. Nuestra medida de fuerza si viene por 48 horas para la semana que viene, ya tenemos asambleas para la otra semana y plenario el 9 de mayo para seguir discutiendo cómo sigue nuestro plan de lucha. ¿Esto quiere decir que de no tener respuesta se pueden profundizar las medidas? Por eso ya tenemos prevista la asamblea para la otra semana, para evaluar cómo fue en estas 48 horas, evaluar si el gobierno respondió a alguna de las demandas del sindicato, inmediatamente tendremos asambleas en la semana que comienza el 2, el 3 de mayo, el 3 de mayo, en esa semana va a haber asambleas y el 9 de mayo va a haber un plenario. ¡Gracias!